Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaah 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 Aaaaaaaaaaah Hola amigos de youtube aquí Hump Theory Addiction Y hoy día voy a empezar una nueva sección Que es juegos que debería jugar Si o si, en este caso El primer juego que es uno de mis Favoritos es Doom Doom es un juego En primera persona que está ambientado En Marte en donde El infierno A través de un portal se abre Y consume todo Marte Destruyendo a todo el personal Del laboratorio que existía ahí Y donde salen nuevas Bestias Salen monstruos Ya en donde tú Eres el descuartizador de los monstruos Te reviven desde un Desde un ataúd antiguo Que tú estabas Sepultado por años Y bueno este juego También es para las personas que Alcanzaron a jugar en su infancia Todo lo que es el Doom En el computador con un disquete Yo lo hice cuando tenía alrededor de 7 años De esa fue mi edad Inicial para los videojuegos ¿Qué más recomiendo a este juego? Este juego a mí me encanta ¿Por qué? Porque es un juego como Anti-estrés ¿A qué me refiero con eso? Es un juego que por ejemplo Acompañado de una banda sonora Metal muy pesado Que cuando escuchas la música Tengan ganas como de Cabesear así Como típico metalero ¿Y por qué es estresante este juego? Este juego por ejemplo Cuando haces matanzas muy bizarras De hecho tiene ejecuciones increíbles De este juego Cuando están matando muchos monstruos Acompañado de una música Metal increíble Que suena genial En un equipo Hi-Fi Es como ¡Oh! ¡Quiero matar! ¡Quiero matar! ¡Quiero matar! Es como un desestresante Así como que te Te desquitáis con el juego Así como Matando a los monstruos Y te desahogáis un poco Echando garabatos Y sigáis estresado en tu trabajo Eso es lo que me gusta de este juego Que es como un anti-estresante para mí Cuando quiero estar garabatos No sé Odiar a alguien Eso es lo que me gusta harto de este juego Bueno, también cabe destacar Que el juego Suena increíble en un equipo Hi-Fi O sea que si tú tienes un equipo 5.1 Vas a poder disfrutar al máximo Lo que es la música metal de este juego También suena espectacular Con un bajo increíble Bueno, también me gusta destacar de este juego Que el juego es una acción constante Es una acción sin parar De hecho también tienes que buscar acertijos Para poder hacerle un upgrade A tu traje A las armas Las armas tienen como dos tipos de disparos Por ejemplo hay una escopeta que tiene un disparo triple Y uno que tiene una ganada Entonces el juego es súper bueno Muy dinámico Puedes hacer de todo en este juego De todo lo que es las matanzas Las ejecuciones De hecho también agarras una esfera Que son como poderes Y por ejemplo hay una esfera Que solamente pegas tú con tus puños Y empiezas a descuartizar todo Es un juego totalmente increíble Así que ahora quiero que le echen un vistazo A un pequeño gameplay que acabo de grabar Y espero que les guste este juego Y de ahí al final les voy a dar mi opinión acerca de esto Aquí vamos Brutal Without mercy But you You will be worse Rip and tear Until it is done Until it is done Hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y si es un gamer que te gusta completar desafío En este videojuego Te lo recomiendo al 100% Porque es un juego muy difícil En su dificultad máxima Así que amigos Espero que por favor jueguen este juego De hecho este juego está muy parado Lo puedes encontrar entre los 10.000 Hasta los 12.000 pesos No sé cómo será en otros países Pero también está a un precio alcanzable A segunda mano Así que eso fue todo amigos Espero que les haya gustado esta sección de videojuegos De Homethere Addiction No olviden suscribirse si tienen opiniones, consultas del juego por favor escriban en la caja de comentarios y a disfrutar con su equipo Hi-Fi que es el complemento para mi muy importante al jugar un videojuego así que esto fue todo, muchas gracias amigos y no olviden suscribirse